Me gusta mucho el perfume. ¿Cómo te produciste para ver a las 5 de la mañana? Sí, estoy. Sí, sí, a toda hora. ¿Qué le gusta de chum? No, pero si a los hombres les queda bien, estás divino. Así, todo como revuelta. Sí, sí, te gusta el perfume floral. ¿Qué? ¿No? ¿Por acá? ¡Para! Nada, nada, nada. ¿Todo bien? Sí. Bueno. ¿Estás bien? Sí. Bueno, yo después igual voy a hablar con Natalia. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Voy a hablar y nada. Voy a... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Nos vemos. Aguirre. Anda, que viene Aguirre. No, Aguirre. Aguirre, viene acá. Anda a esconderte allá atrás. Y cualquier hago así, ándate para tu casa. ¡Tacú! 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 ¡Ah! Parece que yo estuviera esperando, tal vez preparando un desayuno. Hola, Aguirre. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué haces? Despierta. ¿Vas a correr? No. No, no, no. Salí a pensar. Sí, a pensar a la puerta. ¿A la hora? ¿A la hora? Sí. Bueno, sí. Aprovecho el día. Bueno, yo me voy a descansar. Me muero de sueño. Yo también. Yo también. Bueno, vamos. Puedo descansar. Gracias. Adiós. Bueno, nos vemos pronto. No, super. Espero. Bueno, vamos. ¿Vamos para adentro? ¿A la hora? ¿A la hora? No sé. La hora. Bueno, a descansar. Adiós. Hasta pronto, Aguirre. Hasta mañana. Hasta mañana, Aguirre. Hasta dentro de un rato, Aguirre. Hasta dentro de un rato. Vamos. Vamos. Dale. ¿Te cuento? Vení. Sí, a la lenta. Adiós, Grace. Chao, Aguirre. Chao, Grace. Chao. Adiós, Lola. Adiós, Adiós. Chao. Adiós. Chao, Aguirre. Adiós. Adiós. Adiós, Lola, adiós. Adiós, Aguirre. Adiós, Lola. Lo besé Lo besé, nos besamos, basta No preguntes nada más No, no puedo más, no puedo No sé, si puedo es como que No sé, como si hubiera parido algo en este momento Yo vi algo raro ahí ¿Algo raro? Contame Por supuesto que raro, no, no, basta No, no, no te puedo contar No puedo, no puedo, no puedo ¿Cómo no me podés contar? No puedo, no puedo No, sí, sí, sí ¿Te puedo decir Lola? No, no, no Sí, te quiero decir Lola Lola, señorita Sí, decime Lola, no sé Sí, también, sí Me dicen todo el tiempo Lola y señorita No me trates como una chica Es lo único que te pido Tienes que estar tranquila ahora Y disfrutar No, tranquilo, sí, bueno, tranquila, tranquilo Voy a estar, ay, no me quiero preguntar nada No, no, vamos para adelante No, no te pregunten nada Vamos para adelante Hoy es hoy, mañana, mañana Con miedo Igual se puede avanzar Sin miedo nadie hace nada Lo lindo es que vos haces las cosas Con tus miedos Que son, en definitiva, tu compañía Hasta el momento Y bueno, ahora has atravesado este Cualquier cosa Cualquier cosa Pero cualquier cosa Igual ya está Ya está Ya está todo hecho Dicho No, todo hecho No Digamos Ah, lo besé Nos besamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es? No sé, iba a hacer un té Pero, viste, es la costumbre De entrar y hacer un té Porque sí, no sé No sé si dormir Si bañarme Si, no sé No sé, me tiro un rato Eh, no sé No, ya riemos Vení un poco No, no quiero echarle más Me voy a mi cuarto Esto no va más El Dorán, un cután ¡Eh! El Dorán ¡Ay! Julia No, me venís a arruinar el día No, me estás matando Vení, vení, vení 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 Ay, chiquito ¿Pero qué pasa, Julia? Es el último día que nos vemos Bueno, pero nada es definitorio Nada es para siempre Nada es tan grave ¿Pero así que vas a volver? No sé, pero no te alegra Que me vaya bien No, bueno Yo pienso en mi dolor Ah, está bien Vení Lola, vení ¿Lo vamos a extrañar o no lo vamos a extrañar? Sí, sí Claro que lo vamos a extrañar Gracias Yo también lo voy a extrañar Igual vamos a hablar Sí, mejor que nos mande mail Sí Y uno a cada una, eh Nada de cadena y esas cosas Ay, menos mal que existe el chat Sí Es virtuoso el chat Yo no me he comunicado Con todos los dedos Con todos, con todos Y yo me voy a abrir otra cuenta Una para Facundo Y otra para el resto del mundo Estás hermosa, eh Una para Mita Una cuenta para Mita ¿Vas a abrir? Sí ¿Sí? Igual yo tengo una cuenta abierta Que la podemos usar No perdamos el contacto No, por favor ¿Eh? No hay que perder el contacto ¿Estás bien? Sí Yo después voy a hablar con Natalia Le voy a explicar todo Le voy a decir todo Para que esté todo claro Otra tormenta Una tormenta Un tormentón Pueden caer piedras Pero bueno Con estos cambios climáticos Hay que estar preparado para todo Ojalá sea una tormenta de verano Sí Pasajera Pasajera Igual tenés paraguas Porque pueden caer piedras Fuertes No sé si tengo paraguas Yo creo que tengo uno ¿Ya querés que te lo preste? Ah, bueno, dale ¿Y sos de entrar mucho al chat? ¿O de vez en cuando? Soy de entrar de vez en cuando Depende ¿Ahora vas a entrar? ¿Crees que entre? ¿Entre? ¿Sí? ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? Buen día Buen día Buen día Me parece que la jefa Está liberando tensiones Eso es lo que le haría falta Una buena revolcada Una vez más relajada El estrangulamiento Y todo No, no Sosera tonta Sigue volteando muñecos Pero no de la manera Que vos te imaginás ¿Eh? No ¿No te das cuenta? No ¿No te das cuenta? Se va Facundo Se la saca de encima También a Natalia Abre el camino Sigue trepando Yo no sé cómo hace Pero siempre Siempre queda bien parada Y nosotros Bueno, nosotros Devastados Inquilados Detros Humillados Nosotros En la esquina Limpos Ay, bueno Vine un montón De tiempo antes Pero estoy nerviosa No sé Para relajarme Un poquito Relajate Y sentite bienvenida Esta hora es más Va a ser tu casa Así que Manejate como quieras ¿Qué tal? Hola Hola Grace Pili Pili Grace ¿Se conoce? Ya nos conocemos Martín ¿Cómo te va nena? Bien ¿Todo bien? Bueno, ¿y mi camarín? Ah Camarín Tu reemplazo La nueva estrella de la radio Ay, tengo unos nervios Ay, me parece que había Ocupado el horario, ¿no? Sí, sí Ya se sabe Eso, querida Gracias por repetírmelo Bueno, no sé si estoy bien Me traje otro cambio igual Pero vos, ¿qué pensás? No A mí me parece que estás bárbara Y sobre todo No sabes la impresión Que vas a causar en la gente Así llama mucho acá la gente Para decir qué bien vestida que estás Así que No me digas Así que me pones más nerviosa Sí, bueno Joven, fresca Tiene un futuro genial Sí La tenés que escucharla al trabajar Bueno Mi camarín Entonces Andá a la oficina Y después Vemos cómo nos arreglamos Que bueno Este cuadro acá Si no, él te lo puede cambiar Para otro lado El perchero también No, no, está lindo Está lindo Bueno, resuelveme Resuelveme el camarín Dale, te lo resuelvo Tiene un futuro bárbaro esta chica Sí, sí Se le ve en la cara Impresionante Y vos parece que no respetás los contratos Yo me ocupo de la artística, mi amor Si tenés algo legal Que hablar Hablas con Orsuaga Lo llamás Ahora te pido mil disculpas Me tengo que ir armando Quiero ocupar de la artística Saludos a la artística Y que salga todo bien, ¿eh? Bueno, mucha suerte con tu nuevo horario Chao, gracias Te va a ir bien Sí Sí, sí, gracias Gracias por todo Ay, perdón Que usé tu computadora Lo que pasa es que estoy chequeando Las reservas para Necesito que hablemos Sí, está bien Ahora hablamos Lo que no quiero es que después Nos agarre nada No, para Nati, para Yo tampoco No quiero ninguna sorpresa Nada, pero necesito hablar con vos ¿Puede ser? Sí, está bien Puede ser En otro momento Yo sé que esto te supera A mí me pasó cuando fui a Londres Pero Ahora en un ratito Hablamos Yo Te voy a ver porque Necesito que hablemos Soy claro, ¿entendés? Necesito que hablemos ¿Sí? ¿Qué decís? Que un poco te gustaba Ah, no Sí No, un poco Lo que pasa es que no, no, no Servía ni para espiar Te digo la verdad Ah, bueno La alumna perfecta Por fin pierde el presentismo ¿Vos viste que ahora eso le da? Eh, tarde Bueno, ve, pará Algo me cayó mal A mí ayer estoy muy descompuesta Ufa Sí, Felsina ¿Qué tenés? Sí, bueno No hay... ¿Eh? No sé No sé, no sé ¿Y eso que no tomé alcohol? Intoxicación Sí, yo como sano Ah, un virus No, no sé No, ¿sabés qué pasa? Que si trabas veneno Por más que comas soja, quinoa y amaranto toda tu vida También no es igual, mi amor Igual Soledad no se priva de mucho, eh ¿Qué te preocupes? Bueno, porque estás así excitada Me van a pasar un llamado en el estudio Bueno, está bien, pero no importa Necesito hablarte Lo mío es importante Entendés que me siento superado Por una situación Vos lo sabés mejor que nadie Que a veces en la vida hay cosas que te superan Que te caen de sorpresa Bueno, entonces, escuchame Pará un poco Ay, no vi nada, no vi nada Interrumpo No, perfecto No, no pasa nada ¿Están apretando? No, no No, no, no Está bien, está bien Aguirre los está buscando Quiero una reunión con ustedes dos Urgente Ahora, ahora ya Ya, ya, ya Perfecto Buenísimo, ahora vamos No, no te cuelguen No, mi amor Yo sé que te superan las cosas Y va a estar todo bien Te pido que confíes en mí De verdad, esto es por tu bien Y ahora viene lo mejor, ¿sabés? Vamos con mi papá y después hablamos Dale Realmente lo felicito Y bueno De alguna manera creo que Este viaje propone algo muy importante entre ustedes ¿Verdad? Sí, es cierto Sí, estamos contentos Estamos nerviosos Pero estamos muy contentos Sí, igual de eso me gustaría hablar Que es lo que me tiene mal a mí Me parece que nos estamos apresurando Como que esto nos superó un poquito a todos ¿Me escuchas, Aguirre? Como que nos superó un poquito a todos Y deberíamos pensarlo más en frío Ímpetu y velocidad Son dos condimentos fundamentales Para los valientes guerreros de hoy Y además yo no me quería quedar Disculpe, ¿Quién lo agarra? ¿Qué? Por favor Agárralo No, vos ¿Vos? 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 No, por supuesto Empiecen con esas perotudes No, yo lo quiero hacer abajo No, no hace falta No, no, no hace falta No, no hace falta No, no hace falta ¿No hace falta para qué? No, dos ambientes, dos, tres ambientes No, un ambiente, no, un ambiente No, no Empiecen realmente a vivir una vida plena En lo que es la formación, la capacitación En lo que es generalmente la definición ¿Lo aceptamos? No, no Y aparte piensan realmente que es muy importante Para los que vendrán ¿Quién va a venir? Mi nieto Después dice que se acuesta temprano Por favor Que lleva la vida de una monja de clausura No quiere hacer creer eso No, pará, pará ¿No querés decir que ella se amigó con Patio Y que no nos dijo nada? Obvio, mi mamá Si lo que más les gusta no es el otro Si no, hacer todas esas picardías O sea, lo que está haciendo Se excitan con eso Se excitan con eso Con el olvido Eso no les gusta Mira cómo termina Destrozada 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 Destrozada